Mientras tanto, en el conjunto de España ha habido 3.349 contagios más en las últimas 24 horas. Madrid sigue a la cabeza de las infecciones, seguida del País Vasco y Aragón. Y por primera vez desde el fin del estado de alarma, Fernando Simón ha dicho, Carlos Sobrín, que la cosa no va bien. Sí, podemos decir que hoy Fernando Simón ha cambiado bastante el tono y ha lanzado esa dura advertencia. Dice que las cosas no están bien, que la transmisión continúa al alza y que aunque a nivel nacional no podemos hablar de que la situación esté descontrolada, sí hay puntos concretos, algunos puntos en la península donde esa situación sí está descontrolada. Dice que sí, seguimos dejando que la transmisión crezca a este ritmo, aunque ahora mismo los casos sean leves. Pronto habrá muchos hospitalizados, muchos pacientes de UCI y también muchos fallecidos. Por eso Fernando Simón apela a los influencers de redes sociales para que den ejemplo en sus publicaciones, para que ayuden a que se cumplan las medidas de seguridad y evitar así que aumente la transmisión. Por último, Fernando Simón dice que si se ha trabajado en el caso de los temporeros para reducir los brotes relacionados con la recogida de fruta, ahora hay que trabajar con el sector del ocio. Simón dice que hay maneras y maneras de ir de fiesta y que hay que implementar medidas para que los jóvenes puedan seguir divirtiéndose igual sin ponerse en peligro ellos ni a su entorno.